Allá donde guardan sonido las olas del mar Allá donde nace la aurora, nace un madrigal En sueños y dichas truncadas por su falsedad Lucen mi agonía, vida de mi vida Guarda mi penar Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mi Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mi La dicha del ser ha pasado, es decir, va a te